¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Son estudiantes, obviamente, del grado quinto y sexto. Así que bienvenidas y bienvenidos a la clase de vida saludable aquí en Aprende en Casa. Permítanme quitarme mi cubrebocas. Lo hago con mucho cuidado tomándolo de las agarraderas. Y ahora lo voy a guardar en esta bolsita que ya tengo preparada. Muy bien. Bueno, hoy nos acompaña el maestro Gustavo, que ya está por aquí. Maestro, ¡bienvenido! Te saludamos aquí en Aprende en Casa con el corazón. Hola, igual saludo con el corazón. Saludo a todos allá en casa. Y permíteme, Oscar, igual me retiro mi cubrebocas. Lo coloco en mi bolsa que está de este lado. Y ahora sí comenzamos con nuestra clase, por favor. Me parece muy bien, maestro. Pero, ¿qué te parece antes? Recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad es muy importante mantener limpias nuestras manos. Así que vamos de inmediato con ajo listo. Me parece excelente. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa. ¡Listos! ¡Listos! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hasta pronto, querido ajo listo. Y muchas gracias por estas sabias recomendaciones que obviamente debemos seguir. ¿Verdad, niñas y niños? Muy bien. Bueno, maestro Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Pero no sé si fue mi imaginación, Oscar. Mientras veíamos la cápsula de ojo listo, me dio la impresión exactamente que te vi bostezar un par de veces. ¿Será que te sientes un poco cansado? ¿Cómo lo adivinaste, maestro? La verdad es que sí, pues un poquito. Es que, sabes, ayer me desvelé algo y mi cuerpo ahora pues está resintiendo todo eso. Porque además, estas ojeras que se me ven, siento que me está costando trabajo concentrarme en mis actividades. Es como que no rindo igual. Sí, es que mira, si no dormiste bien, es muy probable que en tu cuerpo no se haya recuperado totalmente, sobre todo en cuestión de la energía. Y no sé, niñas y niños que nos ven en casa, ¿alguna vez se han sentido así como Oscar por no poder dormir bien? ¡Sí! Ya, también les ha pasado. Pues sí, y escuché que entonces a veces algo pasa que no podemos dormir las horas necesarias. Exacto. Como dicen por ahí, hay cosas que nos quitan el sueño. En tu caso, ¿cuál piensas que podría ser esa razón? Mmm, no sé, pues... Ah, bueno, es que ayer tenía que terminar un trabajo que me pidieron y acabé hasta la medianoche. Y hoy me levanté tempranito para llegar a tiempo a nuestra clase, obvio. Con razón te sientes así. Tu cuerpo no descansó lo suficiente. Es importante que así como prestamos mucha atención a las actividades físicas que practicamos, también ocupemos un buen tiempo para dormir y descansar. Pues si no lo hacemos, esto puede afectar nuestra salud. Eso es un hecho. ¡Ay, no me espantes, maestro Gus! ¿Cómo puede pasar esto? Ah, miren, es importante saber que al dormir, todos nuestros sistemas, todos los que integran nuestro cuerpo, se recuperan de las actividades realizadas durante el día. ¡Ah! Además de que es el momento perfecto para relajarnos. Pero, cuando no le ofrecemos a nuestro cuerpo ese tiempo de descanso suficiente, podemos llegar a sentirnos con poca energía, podemos llegar a sentirnos cansados, o hasta puede costarnos trabajo esta parte de estar concentrados en las actividades que forman parte de nuestra cotidianidad. Oye, maestro Gus, pero entonces, ¿es lo mismo dormir que descansar? ¡Qué bien que lo mencionas! Porque no, no es lo mismo. Aunque a veces usamos palabras como si fueran sinónimos, definitivamente en este caso no es lo mismo. Yo pienso que cuando estamos dormidos, entonces nuestro cuerpo siempre descansa. Ustedes allá en casa, ¿qué es lo que opinan? ¡No! ¿Que no? ¡Ah! Muy bien, bueno. Seguramente les ha pasado que a veces al estar dormidos, nuestro sueño se ve interrumpido o agitado. Por ejemplo, cuando despertamos en la noche porque tenemos alguna pesadilla. Claro. Cuando esto pasa, definitivamente no descansamos. Creo que ya voy comprendiendo entonces lo que quieres decir. Otro ejemplo sería cuando nos vamos a dormir pensando en algo que nos preocupa mucho. Podemos estar pensando, pero estamos dormidos y entonces esa es una situación que no se resuelve y tal vez hasta soñamos con esa situación. Así es. Y cuando despertamos, sentimos que no descansamos nada. Eso es porque nuestro cerebro siguió alerta pensando en todo lo que nos preocupaba. Claro, y por eso tampoco es extraño que al otro día sea difícil concentrarnos en nuestras actividades. Es exactamente lo que me está pasando a mí. Pues así es. Digamos que mantuviste un estado de vigilia. ¿Estado de qué? ¿Virginia? ¡Ah, vigilia! Y bueno, ¿y qué es eso, maestro Bus? Miren, les cuento. Eso se refiere a cuando una persona se mantiene despierta, especialmente en las horas que están destinadas para el sueño. Ah, o sea, es cuando nos desvelamos. Exactamente. O como ya mencionamos, también es cuando nos dormimos, pero nuestro sueño profundo es interrumpido. Ah, y por estar despiertos en las horas de sueño de la noche, en el día queremos entonces dormir. Es como si el cuerpo nos pidiera ese tiempo de sueño. Pues no. Claro, y eso puede tener consecuencias importantes. Pues alguien que no está atento o concentrado, seguramente podría tener un bajo desempeño escolar. En el trabajo también podría pasar esta situación, un mal rendimiento o en cualquiera de sus demás actividades. O en cualquiera de sus demás actividades. Ay, es que me está costando un poco de trabajo, maestro Bus. O también puede ser la causa de algún accidente. Completamente cierto. Pues con el cansancio, nuestros sentidos pueden estar menos alerta. Por eso es muy importante prestar atención al sueño y al descanso. Pienso también que debemos identificar si hay situaciones que afectan nuestro sueño y descanso. Así como nos lo compartes, obviamente. Las niñas y los niños a los que les preguntamos. Bueno, es que te digo que no estoy muy concentrado. Pero, ¿qué hace que a veces no puedan dormir? ¿Cómo se sienten cuando eso pasa? ¿Qué les parece si lo vamos a ver? Me parece muy interesante. Adelante. Hola, soy Diego. Les cuento que a veces cuando hace mucho calor por las noches no puedo dormir. Y estoy dando vueltas de un lado a otro de la cama. O a veces comienzo a sentir mucha sed y tengo que levantarme. Eso hace que aunque me sienta cansado no logre dormir. Hola, yo soy Sofía y les cuento que yo no podía dormir si cenaba cosas muy pesadas. Algo como pizzas o hamburguesas. Sentía como si mi estómago estuviera muy lleno y mi cuerpo me impedía que no me acostara. Desde que me di cuenta de eso, decidí evitar esos alimentos y me encorcen a alimentos más ligeros. Hola, soy Oscar. Siempre puedo dormir bien, pero cuando se mete un mosquito a mi cuarto es prácticamente imposible descansar. Mis oídos se quedan alerta escuchando el zumbido. Y al día siguiente siento que me duele todo el cuerpo y me levanto de muy mal humor. Hola, me llamo Jimena y a mí me pasa que no puedo dormir. Cuando tengo examen al día siguiente, aunque estoy acostada en mi cama, me la paso piense y piense si estará fácil o difícil. Ya cuando logro dormir, sueño que estoy en el examen. Al siguiente día pareciera que no dormí nada. Hola, me llamo Leonor y me pasa que cuando tengo que presentar algún tema de exposición frente a mis compañeros, una noche antes me pongo muy ansiosa. Y pienso mucho en qué pasará, si no se me olvidará la información o si sabré contestar las dudas. Eso me quita el sueño. Hola, soy Emiliano y yo les cuento que me coge su trabajo dormir cuando mis vecinos deciden escuchar música a todo volumen por la noche. Al siguiente día me siento muy cansado y me duele la cabeza. Hola, soy Santiago y les cuento que cuando me desvelo viendo alguna película me cuesta mucho trabajo poder dormir. Es como si sintiera que la luz de la pantalla siguiera encendida. Aunque esté acostado y con los ojos cerrados, al siguiente día me cuesta mucho trabajo despertarme a tiempo y mantenerme físicamente activo. A mí me pasa algo muy similar. Pero bueno, yo quiero agradecerle a todas las niñas y a los niños por estos reveladores testimonios que nos hicieron llegar. Me identifiqué con algunos de ellos, este último también, por ejemplo. Así que muchas gracias por compartir las experiencias. Completamente de acuerdo, mi estimado Oscar. Tal y como lo dijeron, esa falta de descanso puede hacer que tengamos ganas de hacer... que no tengamos ganas, mejor dicho, de hacer nuestras actividades físicas. Ah, pues sí. Es como una máquina de reloj. Si una parte falla, la otra también fallará. Por eso es necesario poner mucha atención al tiempo que dedicamos al descanso y a la actividad física, pues son dos elementos necesarios para sentirnos saludables. Maestro Gus, sé que hoy traes un ejemplo para mantenernos físicamente activos. Y yo ya estoy listo, así que espero que el cansancio no se me note mucho más que aquí. Muy bien, pues lo prometido es deuda. Así que es cierto, el día de hoy traigo una nueva actividad física que les quiero mostrar. Además va a poner a prueba tu concentración y la velocidad de tus movimientos. Eso me parece genial, pero ya quiero empezar con esos movimientos. No sé si esté preparado, pero ya quiero comenzar. Excelente, me encanta tu entusiasmo. Y pues vamos a jugar algo que se llama Gato Veloz. ¿Gato Veloz? ¿Gato Veloz? ¿Y qué es eso? Es algo muy parecido al juego de mesa llamado Gato. ¿En casa lo conocen? Claro, el juego de Gato que tiene las casillas para que vayamos colocando las cruces, los circulitos. Así es, es el juego en el que normalmente un jugador llena las líneas con tres líneas, digamos, horizontal, vertical o diagonal. Correcto, pero ese juego no tiene mucho movimiento del cuerpo y lo que necesito es algo para activarme, Maestro Gus. Y por eso es que a este juego que yo te voy a proponer lo denominamos el Gato Veloz. Porque en esta ocasión lo haremos diferente. En el suelo voy a poner un tablero que preparé antes de venir aquí al programa. Muy bien. En el cual vamos a jugar al Gato. Lo coloco ahí, espero que lo puedan ver todos allá en casa. Sí, yo creo que se ve bastante bien. En ese tablero nosotros vamos a colocar tapas que serían el equivalente a los círculos o taches con los que normalmente se juega el Gato. De ese lado están tus tapas que son de color rojo y de este lado, como pueden observar, están mi tapa o mis tapas que son de color verde. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, Oscar. Nos vamos a colocar aquí donde está el mueble amarillo, que es el límite de nuestro espacio. Sí. Y nos vamos a desplazar lo más rápido posible, solo con una tapa. Voy a hacer el ejemplo de forma lateral. Ah, muy bien. Llegando a donde está el tablero, la coloco en alguna posición del tablero y regreso por mi siguiente tapa. Ah, muy bien. De acuerdo, entonces ya hay más movimiento aquí, ¿no? Muy bien. Ahora, muchos en casa se podrían preguntar si al igual que en el juego de mesa lo vamos a hacer por turnos. Eso no va a ser de este modo. Este es un juego también de velocidad. Vamos a ver quién va y regresa primero a dejar todas sus fichas. Y tengo una duda, maestro Gustavo. Dime. ¿Puedo mover las tapas del otro jugador? No, y esto también lo aclaro para las personas que nos ven en casa. Si una casilla ya está ocupada, debes pensar en qué otro espacio puedes poner la tapa para formar la línea de tres que habíamos mencionado al inicio. Muy bien, pues entonces comencemos. Pues no se diga más. En cuanto suene la señal, comenzamos. A ver, esperamos la señal. Vamos a esperar una señal. Tocando el mueble, Oscar. Ah, tocando el mueble. Tres, dos, uno, ¡a jugar! Ay, maestro Gustavo. Lo más rápido que puedas. Lo más rápido que puedas, Oscar. Lo más rápido que yo. A ver, a ver. Ay, como que ya me estoy mareando un poco. Pero ahí ya me ganaste. No puede ser, maestro Gus. No puede ser. ¡No! Me gustó el juego, pero me costó muchísimo trabajo pensar rápido y sobre todo con este movimiento en donde colocar mi última tapa. Yo quiero la revancha. ¡Quiero la revancha! Eso me parece excelente. Entonces, recojamos nuestras fichas y volvamos a jugar. Pero recuerda, tenemos que concentrarnos. Así como corremos, también pensar muy rápido. Claro. ¿Listo, Oscar? Adelante, recoge tus fichas y luego yo. Perfecto. Recojo esta y ahora esta. Muy bien. Y muy bien. Las colocamos entonces en el mismo lugar. Ahora nos vamos a desplazar saltando con un solo pie. Sí, recuerda que el juego se llama Gato Veloz. Entonces, hay que hacerlo saltando en un pie, pero lo más rápido posible. Muy bien. Haré entonces mi mejor esfuerzo, maestro. ¿Listo? A la cuenta de tres volverá a ser nuestra señal para desplazarnos. Perfecto. Una. Tres, dos, uno. ¡A jugar! ¡Adelante! ¡A jugar! ¡Ay, de cojito! Tienes toda la razón. Regresamos saltando con el otro pie. A ver. ¡Ah, con el otro pie! Ajá, de vida con un pie, de regreso con el otro. Oye, pero tú todo el tiempo vas más rápido, maestro Gus. Recuerda que se llama Gato Veloz. Hay que hacerlo lo más rápido posible. Ahora sí te voy a ganar. A ver si te va. Ahora sí te voy a ganar porque creo que mi concentración... ¡Ay, ya tengo que ir con el otro pie! ¿O con cuál era? ¿Era con este o con este? No, creo que con este. Otra vez. Otra vez, maestro Gus. Esto es un complot. A ver, me gusta mucho esta actividad, pero definitivamente creo que debo practicar un poco más. Eso creo que tienes toda la razón. Sin embargo, un poco más interesante, me gustaría que nos platiques a todos cómo te sientes después de jugar Gato Veloz. Te voy a responder como un jugador que está después del partido. y bueno, me siento un poco más despierto y la verdad es que el partido fue dificilísimo y es que tenía que concentrarme en mis movimientos y en tratar de llegar rápido y luego poner atención en el lugar en el que tú ponías la tapa, pero al mismo tiempo en el lugar donde yo podría la mía. y bueno, con este juego comprobé que mi cuerpo y mi mente se deben concentrar para intentar formar una línea de tres. ¡Qué bien que te diste cuenta de todo eso! Eso es un excelente ejemplo de cómo podemos estar alerta a distintas acciones. Pues sí, tienes toda la razón, maestro Gus. Oye, en estos juegos tú lograste identificar en qué momentos debías de estar alerta y estar más concentrado, pero ¿sabes en qué actividades diarias también necesitas estar en tu máxima concentración? Mi máxima concentración... ¡Uy! Pues casi en todas, por ejemplo, cuando voy en mi bicicleta por la calle o simplemente caminando, tengo que estar muy alerta de los autos, de las personas que van caminando, a los objetos que hay en el camino y así evitar algún posible accidente. Eso es importante. Estar atentos al transitar por la calle nos ayuda a reconocer los peligros que pueden surgir. Y otro ejemplo es cuando las y los estudiantes están haciendo tarea. En ese momento deben concentrarse muchísimo en las indicaciones a seguir para presentarla de la mejor manera. Sin duda, ese es otro excelente ejemplo de cómo poner en marcha nuestra concentración y así como la actividad física es un buen aliado para mejorarla. También debemos reconocer que un buen descanso nos ayuda a estar más atentos y atentas. Entonces, ¿debemos practicar actividad física antes de dormir para lograr un sueño que nos asegure descansar? La respuesta a esa pregunta es que debemos de tener un estilo de vida activo durante todo el día, no solo antes de dormir. Y así, a lo largo del día, si hay mucha actividad física, lo más probable es que logremos dormir y descansar mucho mejor. Tienes toda la razón. Y además, hasta disfrutar de nuestros sueños, así como lo hacen Carola y su amigo Agustín. ¿Quieren, por cierto, conocer su experiencia? ¡Sí! Muy bien. Perfecto. Pues entonces, vamos a ver. Adelante. Hola, Carola. ¿Qué estás leyendo? ¿Es tu diario? Hola, Agustín. Sí, es mi diario, pero este es un diario muy especial porque se llama Las increíbles e insospechadas historias de Carola. Es el diario de mis sueños. Oh, a mí me encantan los sueños, pero, ¿sabes? Casi siempre se me olvidan. Pues por eso yo los escribo. Mira este, por ejemplo. Soñé que iba a la tiendita. Entonces, en el área de los cereales, salté y moví rápidamente mis manos, como para volar, como un ave. Y de pronto vi que me elevaba con gran altura. Entonces, mi prima me gritó. Bájate, Carola, te van a regañar. Luego bajé y desperté. ¿Sabes qué? Yo una vez también volé en un sueño. Soñé que volaba a las estrellas y veía una nave muy grande, pero muy grande. Entonces me acercaba a esa nave y me sentaba sobre ella. Y como estaba muy cómodo, me quedaba dormido, pero sentía que se movía. Me desperté y volteé y vi a un extraterrestre en mi cuarto que se acercaba y me lamía la cara. ¿Qué? Bueno, no, la verdad era mi perro. Eso ya pasó cuando estaba despierto. Por ejemplo, por ejemplo, mira. El 27 de julio soñé que nadaba hasta el fondo del mar y vi a un tiburón. Y entonces... ¡Oh, qué bueno que llegas, Carola! ¡Te estaba esperando! ¿A mí? ¡Claro! ¡Es la hora de la cena! ¡Llegas justo a tiempo! ¡No, la verdad es que yo no tengo mucha hambre! ¡Oh, no te preocupes, Carola! ¡Porque tú eres la cena! ¡Ah! Afortunadamente desperté. Oye, estoy recordando que el otro día soñé contigo, Carola. ¿En serio? Sí. Soñé que estábamos acostados en el pasto viendo nubes en el cielo. ¡Mira! ¡Esa nube parece un conejo! ¡Es verdad! Parece que está a punto de saltar. ¡Mira! ¡Esa de allá parece un árbol! ¡Y esa un borrego! Siento que puedo escuchar tus pensamientos. Lo mejor de ese sueño es que justo lo soñé cuando tú estabas de viaje. Llevábamos muchos días sin hablar. Y gracias a ese sueño, me di cuenta de que te extrañaba mucho. Sí, me acuerdo. Yo también te extrañé mucho, Agustín. Y también sueño mucho con los que extraño. Por ejemplo, me acuerdo muy bien que un día soñé con mi perro Bolo. Y soñé que regresaba de la muerte. Pero ahora podía hablar y pararse en dos patas. Obviamente yo estaba muy feliz. Lo llevé a mi habitación y le pregunté cómo había regresado. Pero no me respondió. En lugar de eso, cerró la puerta con la mente. Y empezó a corretear por todo mi cuarto. Ay, por suerte, sonó el despertador para ir a la escuela. Yo también extraño a Bolo. Sabes, dicen que los sueños son misterios que, si nos esforzamos mucho, podemos descifrar. Cosas que nos queremos decir a nosotros mismos. Pues yo aún no los descifro. Pero en eso estoy. Así que voy a seguir investigando lo que Carola le quiere decir a Carola. Sí, yo también. Y también voy a tener mi diario de los sueños. Pero lo voy a llamar los mensajes ocultos de la mente de Agustín. ¡Qué loco! ¡Padrísimo! Oigan, qué buena idea la de Carola. Tener un diario para registrar lo que soñamos, ¿verdad? Ay, eso está muy bien. Es que pueden ser cosas bonitas o sorpresivas o a veces tristes. Como siempre, Carola siempre nos comparte extraordinarias ideas. Y en este caso, el diario de los sueños puede servir para identificar cuáles son nuestros deseos o incluso también nuestras preocupaciones. Y se me ocurre que podríamos también compartir esas historias con nuestros familiares y así expresar cómo nos sentimos. Esa también es una excelente forma de ocupar nuestros sueños. También se me ocurre que puede servirnos para crear historias fantásticas que se puedan convertir incluso en cuentos. ¡Claro! Así podemos sacar provecho a nuestros sueños, Maestro Gus. Estamos llegando al final de esta clase en la que descubrimos lo importante que es mantenernos físicamente activas y activos. Pero también ocuparnos de tener un descanso saludable. O sea, que nos permita relajarnos y descansar y recuperar la energía necesaria para hacer todas nuestras actividades día con día. Así es. Además de que cuando verdaderamente descansamos, despertamos de buen humor, con muchísima energía y queremos descubrir todo lo que el mundo tiene para nosotros. Y antes de despedirnos, cuéntanos, ¿cuál es el reto de esta clase? ¡Claro que aceptan el reto y seguramente lo van a cumplir! Y muy bien. Maestro Gus, pues ahora sí, lamentablemente, hemos llegado al fin de nuestra clase, pero te lo queremos agradecer por todo lo que nos has compartido. Gracias a ti, Oscar, y gracias a todas las personas que nos acompañan desde su casa. Así es. Y hasta muy pronto. Hasta pronto. Muy bien. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con Movimiento y Descanso. Una combinación saludable. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta pronto y vive saludablemente. Agradecemos a las niñas, los niños, las maestras y los maestros de quinto y sexto grado. Y en especial al maestro Gustavo Barragán. Pero antes, maestro Gustavo, ha llegado el momento de... ¡Movernos! ¡Movernos! Exactamente. ¿Y cómo nos vamos a mover? Otra vez con el jugo. Unas carreritas a recoger las tapas. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo nos vamos a desplazar? ¿Lateral? Como el gato. Una, dos, tres. ¡Puuh! ¡Puuh! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo. Y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo. Sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar. Y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gov.mx. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Gracias por ver el video.